Me gustaría que os fueseis mucho más importante, que os llevaseis los conceptos, que os llevéis las herramientas, las marcas, o sea, que entendáis un poco nuestro mundo. Nuestro mundo es tremendamente necesario en todo vuestro mundo, porque es transversal, es algo que dominando lo que lo que dominamos vas a trabajar en cualquier sitio. Además tienes que tener un conocimiento práctico de... Si yo os explicase cómo veo yo vuestra ONG, diréis, coño, si es la misma ONG. Si es que no lo parece. Pero porque lo vivo, porque ahora mismo estamos ayudando a una asociación que casualmente trabaja una persona, que se ha dejado la asociación para irse a edificar con la ONG, y lo primero que me ha dicho es, José, quiero que hagas lo mismo que ya has hecho en la asociación en mi ONG. Porque he llegado allí, y aquello es un caos. Es que somos 10 personas dirigiendo, y vamos, somos incapaces ni siquiera de decidir cuál es el formato de Excel en el que vamos a trabajar. O sea, me pasan un archivo mi compañera de la mesa de al lado, y no es compatible. Pero es que no sé cómo hacerlo compatible. ¿Vale? Entonces, esta entrevista, o sea, la brecha digital es tan grande, y esto va tan de aprendizaje. A cambio es, esto es un pozo sin fondo. O sea, te metes, te metes, te metes, y siempre hay algo más, y siempre hay algo más. Y acabas, si te metes como yo, pues la base de café, ¿vale? Y la base de café. Bueno, plástico. Entonces, lo que os decía, enfocando, enfocalizando, pues con el ejemplo del tema del cine, ¿no? Es decir, pues bueno, o sea, al final, si tú tienes un conocimiento de un mercado, de un nicho, de un negocio, de un lo que sea, y eres capaz de verlo desde fuera con un enfoque tecnológico, que no hay que ser ingeniero de nada. Es decir, que yo soy industrial. Yo dirigía la fábrica de patatas de Mercadona. La de papas de Mercadona. Yo era el jefe de fábrica con 25 años. Y con 30, conté la fábrica de palomitas, de mariz, de microdotas, que coméis todos. Entonces, o sea, ese era el mundo. El mundo del producto, el mundo del átomo, el mundo del tal. Y me di cuenta con 35 años, que el único modo que tienes de, de verdad, de verdad, lanzarte en esto, es como hizo Hernán Cortés, que quemó los barcos. ¿Vale? Es decir, si vas a un sitio y decides ir, y es tu decisión, o vas y quemas el barco, o siempre vas a tener la tentación de volver, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí dije, bueno, me quiero dedicar a esto. ¿Cómo me dedico a esto? Bueno, ¿me atrevo o no me atrevo? Un poco para que deje que todo tiene su porqué y que lo que digo, lo digo en conocimiento de causa. O sea, ¿vale? Pues yo decidí, tuve ahí mi cataxis personal, me copié una bici y me fui a hacer el camino de Santiago, solo, 21 días en principio de etapa de España, y yo creo que de alguna insolación que me dio, cuando llegué a España, a Valencia, a Valencia, dije, lo dejo todo y me monto en una empresa de software. ¿Vale? Pero somos una empresa que estábamos ahí hace dos años. Bueno, que ni siquiera ahí, que cuando empezamos ahí, íbamos seis personas en 16 metros cuadrados. Pero lo que tenemos claro es la visión. Yo tenía un conocimiento, antes ahora de todos estos años, sabía, tenía conocimiento de personas, de dirigir equipos, de fábricas, de producción, cuatro cositas de leyes, tal, no sé qué. Yo tenía mi base, como cada uno puede tener su base. Lo que me di cuenta, que lo que me podía diferenciar a mí respecto a los demás, era tener cuatro conocimientos, ¿vale? Pues de lo que vamos a ver ahora, que es un multijón, ¿vale? Pero como es todo esto, es tan nuevo, o sea, alguna de las herramientas que vamos a ver, tiene menos de seis meses. ¿Vale? Y entonces, pues bueno, pues de verdad, esto, en el país de los ciegos, pues el tuerto se está ahí. Bueno, TIC, Tecnologías de Información y la Comunicación. Tres palabras, que sí que me gustaría que conozcáis. Fremium y SAS, ¿vale? Fremium, porque si se conoce, se le pierde el miedo, ¿vale? Yo tengo una visión, que es meter las TIC, que es meter mi visión de las herramientas en la universidad. Pero no en esta, que en esta me cuesta que hagan caso, que es que no está un poco de tiempo, en la que me haga caso. Debería estar prohibido que saliese un titulado que no tuviese una base en TIC. Lo cual que no puedes salir con una titulación si tienes faltas de ortografía. Es que tiene que estar prohibido. Entonces hoy en día, yo hablo con un arquitecto y digo, macho, es que si tienes cuatro nociones básicas de trabajo colaborativo tal y tal, te das cuenta que puedes estar trabajando en medio mundo desde tu estudio en casa. ¿Vale? Pero, pues eso no se enseña en la Escuela de Arquitectura. No, en serio, no, en serio. A tener una visión TIC de su trabajo. ¿Por qué? Porque cada vez el periodista va a estar menos físicamente en alguna serie donde sea. Y es muy posible que, joder, que podría trabajar, ya no en el concepto de filas, de filas mal pagado, que tal, tal, tal. No, no, no. Sino de verdad defender que es muy sencillo, o sea, gestionar cualquier tipo de publicación mediante cuatro herramientas de trabajo y el equipo estar en medio mundo disperso. Pero eso no se da. De hecho, él lo daba como opción y yo llegaba allí, desmontaba una chaca y claro, la gente que estaba allí se quedaba loca, ¿no? Hostia, pues es verdad que un pederico se puede llevar así. Bueno, Fremium. Fremium, porque si lo conocéis, Fremium viene de FRI. ¿Vale? De Galetis. Entonces, los modelos de software, ¿vale? Cuando se compran softwares, todo esto lo he aprendido a base de Pablo, pero tampoco es que, bueno, te lo he tenido que vivir, ¿no? Pues está, el software, pues sabéis que están los de licencia abierta, lo pensamos. Eso quiere decir que cada uno, pues se lo instala y allá se las apañe y hay comunidades que se ayudan unos a otros y tal. Es fantástico, ¿vale? De código abierto, tal. Zoho, Zoho, que es una multinacional de software. Esto es, esto de aquí me está boidoteando Google. ¿Vale? Zoho, Z-O-H-O. ¿Vale? Z-O-H-O. ¿Vale? Fue sencillamente una marca de software a la que yo llegué como vosotros ahora como usuario. Bueno, yo llegué buscando por internet, ¿no? Y entonces yo vi, yo no entendía nada de estas cosas y tal. Yo era usuario y yo buscaba una herramienta para gestionar con equipo, ¿vale? Que es un equipo comercial, que es otra herramienta, porque tiene 35, ¿vale? Entonces, vamos a ver dos. Entonces, me di cuenta que para empezar era gratis. Claro, pues es gratis, porque ahora tenías que elegir, pues es gratis, ¿no? Y entonces, pues luego era permitido que, bueno, sí es gratis, pero cuando el tema se va poniendo bonito, ya pues vas cogiendo volumen o lo que sea, empiezas a pagar. Bueno, pues eso, cuando veáis software por ahí, entonces era lo que se llama modelos premium, ¿vale? Freemium es free para empezar y luego hay un premium, un módulo de pago que vas, pues en función del volumen, en función del tamaño, en función, no sé, Top Box, funciona así, ¿vale? O Google Apps, o Gmail, o lo que sea, funciona así, ¿vale? Entonces, software es premium, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a ver es gratis, sí, pero ya está un límite, ¿vale? Ahora, ¿qué límite es tan grande que igual lo lleváis en la vida? También, ¿por qué? Porque son aplicaciones pensadas para Estados Unidos. Y cuando yo le digo que vamos a montar una red colaborativa de 200 personas, me dicen, tengo un pique, si fuese en 20.000, pide, nos ayuda, pero para 200. O sea, con lo cual, tenemos la ventaja de que como país también, en comparación, somos más chiquito, y entonces, pues sí que es verdad que a veces, con las versiones gratuitas, se puede hacer infinitas cosas. De hecho, yo creo que una de las que os voy a enseñar, nosotros la usamos, el modelo gratuito, y piensen cómo lo usamos nosotros, ¿vale? Y me gustaría que esto fuese un taller, eso quiere decir, que tenga portátil, vamos a trabajar sobre la herramienta y vamos a interactuar, ¿vale? O sea, tengo una cuenta, hacéis la cuenta y entráis y colaboramos, ¿vale? Y SAS, software as a service. Yo hago el software y, en cierto modo, tú no estás pagando el software. Lo que estás pagando es que te guardo los datos. Y entonces inventan un negocio que es software como servicio. El software, para ellos, no tiene valor en sí mismo. No es que estén planteándose... Su concepto no es que te venden la licencia y que pagas con que el software hace esto o esto. Sino ellos lo que quieren es vender sitio físico donde almacenan datos, ¿vale? ¿Vale? Es decir, podemos empezar por la gestión de proyectos o podemos empezar por los grupos de trabajo. El concepto de proyecto de modo colaborativo es que somos un equipo de trabajo, 20 personas, los que seamos, ¿vale? Tenemos listas de tareas que están asignadas a personas que se tienen que cumplir en determinadas fechas, porque unos vamos detrás de otros y si yo no he hecho no sé qué, tú no puedes hacer no sé qué, y si tú no has hecho no sé qué, ni ella ni él ni ella pueden empezar, ¿vale? Con lo cual nos afecta a todos lo que entre todos vayamos haciendo, ¿vale? Y más allá de eso, más allá de dar tal lista de tareas con hitos, o sea, con fechas exaltas en los que tenemos que haber llegado a determinados puntos, ¿vale? Es decir, pues igual, no sé, dentro de este año, pues hay que haber grabado las escenas de no sé qué, porque el permiso para grabar en ese sitio acaba en diciembre, con lo cual no nos podemos ir a enero, ¿vale? Aparte del tema de los hitos, pues hablaríamos de cómo se van a gestionar los documentos, toda la documentación propia del proyecto, todas las comunicaciones, es decir, lo que nosotros planteamos es que cero teléfono y cero emails se acabaron. Los emails, o sea, el teléfono, lo usaban mis padres, mis padres ya usaban el teléfono, ¿vale? Y los emails, sí, sí, es así, soy mayor pero no tanto, me lo conocí, ¿vale? Y claro, y los emails ya existían cuando yo estudiaba, ¿vale? Y yo empecé en el 93. O sea, quiero decir que cuando se habla de la Internet, que a veces lo veréis, Internet 1.0, 2.0, 3.0, ¿vale? 1.0 fue un poco la revolución de que cada persona tuviese una cuenta de email, que pudiese tener comunicaciones. O sea, el mundo de la web no existía. Yo me acuerdo, pues en el año 93, yo no soy consciente de entrar en la web de ninguna empresa a ver nada, ¿vale? Existía comunicación de archivos punto punto, te conectabas con una máquina que estaba no sé dónde, te bajabas un archivo, le enviabas un archivo, pero salvo telefónica y poco más, la gente no tenía nada en el web. Esto no existía, ¿vale? Entonces, esto es 1.0, que estamos hablando del principio de los 90. Jolín, es que cuando hablas con gente que te dice, no, no, estoy pensando en una persona, que me dice, no, no, nos estamos tecnificando, ¿eh? En mi despacho, todos hemos puesto en la firma del IDEI, todos hemos puesto la misma firma. Y yo digo, joder, macho, ¿y que tú metes a mí consejos de leyes y tal? Entonces, ¿me has usado con esto? Uy, esto es duro, ¿eh? Es duro, ¿vale? Como estamos en el 2004. Entonces, 2.0 fue cuando apareció todo el tema de web. Apareció la web y empezamos a comunicarnos con web, la información se colgaba, la gente la consultaba, la gente empezaba a interactuar, había formularios para captar datos, se empezaban a automatizar algunos procesos en internet, Es decir, podríamos empezar con esto, esto, en el año 2000 ya explotó, ya estamos aquí, ¿vale? O sea, el 3.0 es el momento de la colaboración. Y cuanto más aprendamos a colaborar a través de internet y en ciencia política, más desprendidos somos y más confiemos en esto de la comunidad y tal, y vernos capaces de trabajar allá donde esté el trabajo, pues bueno, yo digo, el primero que da, da dos veces. Gestión de proyectos, ¿vale? Como os decía, proyectos. Listas, tareas, documentos, hitos, plazos, debates, chats internos... Eso sería gestión de proyectos, ¿vale? Grupos de trabajo. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Pues cojo a esos clientes y creo grupos de trabajo con las personas de marketing de esas empresas. Bueno, lo primero que hago es que le comparto pantalla y le enseño cómo funciona el sistema, porque si no, si es nuevo, no entiende cómo se tiene que comunicar y tal, ¿no? Y entonces, el grupo de trabajo, como estoy preparando este seminario o lo que sea, ¿no? Entonces a partir de ahí, sería algo parecido a como montar una especie de un hibrido entre Twitter, Facebook y LinkedIn propio para cada grupo de trabajo que tengáis. Para los que estáis con el tema de ONGs o lo que sea, o estos eventos, pues igual decir, oye, pues para este proyecto completo, o sea, quiero montar una red de trabajo, pero no estoy hablando de gente propia de tu empresa, sino gente que tiene intereses comunes, ¿vale? Nosotros tenemos grupos de trabajo, yo estoy en grupos de trabajo de mejora de herramientas directamente conectado con gente de India y con gente de Estados Unidos, grupos de trabajo dentro de mi propia empresa con clientes, grupos de trabajo dentro de mi propia empresa solamente porque estamos trabajando en la mejora de no sé qué, y entonces, bueno, pues todo esto, ¿vale? Que será la gestión de networks y tal, pues sería un poco la segunda herramienta que me gustaría enseñaros, ¿vale? Empezamos, grupos de trabajo, gestión de proyectos. Gracias. 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 Gracias.